Para ti con sentimiento Me enteré que te sientes, autobús de primera Que viajas a diario, lleno de pasajeros Veo que no han descubierto, que están listas tus llantas Que si vas de subida, tu motor ya no aguanta Que te fallan los frenos, cuando vas de bajada Que parece que corres, pero no avanzas nada Condenada a carcachas, nada más te calientas Pero luego te apagas Pide a tus pasajeros, que te esperen sentados Que precisamente anoche conmigo tuviste Tu última parada Tu primera, tu penúltima Y tu última parada Mi vida, tan sencilla como eso Me enteré que te sientes, autobús de primera Y que viajas a diario, lleno de pasajeros Lo que no han descubierto, que están listas tus llantas Que si vas de subida, tu motor ya no aguanta Que te fallan los frenos, cuando vas de bajada Que parece que no aguanta Que parece que corres, pero no avanzas nada Condenada a carcachas, nada más te calientas Pero luego te apagas Dile a tus pasajeros, que te esperen sentados Que precisamente caminche conmigo Tu última parada